Unista de moda, Yamila Pica, que de hoy le decimos a Yami, si no pasa que la estamos retando. Hola, Yami, querida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Esto que acabo de leer, por el tema que vamos a tocar hoy, para mí es algo totalmente nuevo. El agua y la moda sostenible, el impacto de la moda en el agua. El agua como fuente productiva de la moda. ¿Cuánto tiene que ver el agua en lo que es la oficina de la ropa? A ver, digo, uno no toma conciencia, pero la industria textil es de las más contaminantes que hay en el mundo. Además que también, digo, el ciclo de la industria es como meramente consumista, permanentemente consumista, temporada tras temporada, cada tres meses estás atrás de un artículo nuevo. Y la cantidad de ropa que se desecha y la poca que se usa, por lo general yo siempre hablo mucho de la rentabilidad, ¿no? En la prenda que uno compra. Quizás vos podés comprar una prenda de, no sé, un jean de 50 mil pesos, vamos a poner una cifra X, que más o menos es lo que está ahora. O podés comprar un jean de, no sé, 150. Digo, como para decirte, explicamos el valor. Pero si vos ese jean de 50 lo usás sostenidamente un montón de veces, el valor de uso lo vas reduciendo hasta hacerlo, no sé, capaz llegar a 100 pesos. Ahora, si capaz el que compraste por 150 lo cuidás y no lo querés usar tanto, y qué sé yo, lo usás tres, cuatro veces porque tiene cosas particulares que no le terminás de encontrar el uso, es un jean carísimo y que después capaz pasó dos años, pasaron dos años, quedó fuera de onda y termina ahí arrumbado o desecho o lo que sea. Entonces, digo, uno tiene que tener como mucha conciencia al momento de consumir moda, pensar en este impacto ambiental que genera, ¿no? O sea, como consumidor y obviamente la industria... No lo había pensado desde el lado ambiental. Había pensado en esta cosa de ese afán de que siempre estar en la moda y de estar renovando el stock de ropa permanente. Sí, por eso muchas marcas también empezaron, porque digo, todo lo que es la movida de la moda sostenible empieza ya por el 2013, ¿no? O sea, con un suceso bastante trágico que es con el desmoronamiento de una fábrica en Bangladesh, por parte del grupo Inditex, que es Zara. Y ahí empieza como toda esta cosa a reverse qué tanto, ¿no? O sea, estaba la industria textil como copando sobre la humanidad y la individualidad, porque, digo, murieron madres chiquitos, digo, porque hay una cuestión muy esclavizante atrás de la moda. Esta placa que nosotros la tenemos acá en la rutina. ¿Es así? Es así y más también. Escuchen esto en casa porque esto es fuerte. Vos pensá que el 0,007% del agua, digamos, de la cantidad de agua que hay en el mundo, solamente el 0,007% de lo que estás escuchando es potable, o sea, está apta para consumo. Y vos utilizás en hacer una remera de algodón 2.400 litros. ¿En qué se usa? En todo el proceso, digamos, de la fabricación del algodón. ¿2.700 litros? Sí. Y la llinería también, la industria llinera es súper contaminante, consume muchísima agua. Digo, perdón, si te iré más lejos, si uno piensa en la típica gaseosa cola, la típica gaseosa cola, es una barbaridad la cantidad de litros de agua que consume para generar un litro de cola. Entonces, digo, y uno no tiene conciencia sobre eso. Y sin embargo, sí deberíamos de empezar a tener esta visibilidad respecto de la poca disponibilidad de agua potable que hay. Ah, claro. Y ciertamente, uno de los indicadores geoeconómicos que había en su momento y que ahora se corrieron un poco, pero se estimaba que para el 2020 iba a existir la Tercera Guerra Mundial por el agua, por la falta de agua potable. Digo, si miramos un poquito, la Patagonia está bastante copada. Ahora, hay como dos tendencias bastante marcadas ya hace un tiempo. Por un lado, los fabricantes de calzados, de ropa, que intentan de alguna manera buscar materiales que no requieran tanto trabajo. Es un poco, digo, desde el lado de la fabricación y desde el lado de la gente, esto de reutilizar la ropa. Incluso las marcas te invitan a llevar lo que ya no usás. Sí, a ver, tenés dos cuestiones ahí. Tenés una cuestión de marketing. Sí. Porque si no, obviamente, te quedás afuera. Porque digo, esto es como todo, ¿no? En la medida que la gente empieza a tomar conciencia, hay muchos más adeptos. Primero era una minoría, un grupo muy selecto con las redes sociales y esta voz individual que se va masificando empieza a generar como muchos más adeptos por afuera. Entonces, eso genera como una conciencia mayor y de golpe las marcas quizás ven que lo que antes vendían ya no lo venden tanto y empiezan a tratar de captar nuevos mercados. Una buena manera de captar nuevo mercado es decir, bueno, yo, mirá, apuesto a la moda circular, tráeme las prendas de mi marca que ya no uses, te doy un voucher por tanto dinero por esas prendas y volvés a consumir en mi marca. O sea, yo te genero como el plan canje. Con L. O sea, está... Son una feria americana de su propia marca. De su propia marca. Está bien como plan de marketing y como tratar esta cosa de la fidelización, ¿no? O sea, pero digo, la sostenibilidad es otra cosa. Apunta a algo mucho más allá de lo que es el hecho de consumir moda circular. O sea, sí, la moda circular es una pata, pero también digo, una marca para ser sostenible piensa hasta en el desecho del molde, porque digo, cuando uno hace un molde, la progresión y demás, los cortes, todo eso genera desperdicio, desperdicio de tela, desperdicio de papel, o sea, todo se va, digamos, como pensando para que realmente sea sostenible y genere el menor desperdicio posible. Porque, por ejemplo, los textiles que nosotros consumimos tienen mucho plástico. O sea, son parte de la industria petroquímica también. Y los océanos están absolutamente contaminados. Si vos mirás todo lo que son arrecifes de coral y demás, están todos contaminados con desechos de la industria textil y no únicamente de químicos, sino con residuos plásticos provenientes de los géneros textiles. ¿Se acuerdan cuando pudimos ver que hasta el riachuelo, que nunca se terminó de limpiar, estaba con un mejor? Estaba más limpio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todo eso, de ver todos los ríos? Ahora, han vivido algunas de las firmas más importantes a nivel internacional, habían barajado en algún momento, no sé si finalmente lo concretaron o no, o qué quedó ese proyecto, de por ahí lanzar una colección por año. En vez de esto de cada tres meses estar todo el tiempo lanzando, lanzando, para este tema de la sustentabilidad. Pero no sé finalmente si lo aplicaron, si al final lo revisaron en su estudio contable y no les convenía. Es que ese es el tema, es una industria y como tal, obviamente lo que busca es maximizar sus ganancias y la maximización de ganancias viene a través de la cantidad de precios por venta, por cantidad. O sea, y ellos necesitan vender un montón. Y vender un montón en esta cosa de decir, bueno, le doy como espacio a las temporadas y hago moda sin temporadas y qué sé yo. Digo, bueno, de hecho por eso movieron a Michel, al director creativo de Gucci, porque él había sido uno de los primeros en plantear el hecho de decir, bueno, mantengo esta cosa de sacar dos temporadas por año. O sea, no hago cada tres meses, hago una y hago moda como súper... Porque en definitiva por ahí hay prendas que las terminás usando, viste, progresivamente a lo largo de todo el año. Entonces no hacía falta sacar tanta colección e invertir tanto, pero bajo un concepto sustentable. Finalmente, bueno, terminaron corriendo al señor que lo propuso en vez de darle una opción por ahí. Que es el metal, claro. Bueno, hay unas zapatillas que son brasileras, que se venden mucho en Norteamérica y en Europa, que son zapatillas sustentables, que no gastan ni siquiera en publicidad. O sea, usan algodón, algodón de suplantación, pero no tienen agroquímicos. Sí, bueno, porque... Y hacen un modelo, creo que son dos modelos de zapatilla y nada más. Y solamente es como para no seguir fabricando, fabricando, fabricando más que lo que se vende. Sí, porque en realidad si vos te pones a pensar de lo que vos tengas en tu armario, ¿cuánto usás, de verdad? O sea, digo, uno por ejemplo suele tener como atiborrado de cosas, el armario, y capaz usás, no sé, de 20 remeras, con suerte usás dos. Perdón, y por semana que usás cuatro, cinco. O sea, y si vamos, no sé, digo, es como que ¿cuánto podés usar de todo lo que uno siempre se compre? Y siempre, digo, capaz la actividad de fin de semana es ir al shopping, comprar algo, o sea, y entonces la sociedad es una sociedad de consumo. Comprás y acumulás y no sacás lo otro. Y no sacás, y después, o sea, y siempre estás en este círculo, ¿no? Y de hecho, algo que decía Mer, respecto del algodón, esto de no usar los agroquímicos, lo más contaminante del uso del algodón, que uno lo puede pensar a nivel, digamos, como asesora de imagen, el algodón es un género sumamente noble en cuanto a caída, en cuanto a se percibe, digamos, visualmente una prenda, pero sin embargo, el algodón, todo su tratamiento es absolutamente contaminante. La industria, todos los agroquímicos que lleva su producción y los tenidos también, pero toda la preparación del algodón, la industria más contaminante es la algodonera. Y recién veíamos lo que se gasta en una remera, en litros de agua, lo vemos en un jean. ¿Y qué es lo que más consume? ¿Un jean? ¿O hay otra cosa? ¿Una campera? No, todo, digamos, todo depende, en realidad lo que consume es el tratamiento del tejido. Entonces, digo, en cuanto al algodón, bueno, te consume 2.400 litros, el jean te consume 7.000 y pico de litros también, o sea, el tratamiento del tejido, y además, obviamente, después todos los productos que usás también en ese tratamiento, ¿no? La tintura, porque el jean, por ejemplo, lleva un pre-lavado. Entonces, el desgaste, o digo, el jean, por lo general, cuando uno lo ve, es de un único color, pero después viene con el detalle acá, con un lavado especial, ¿verdad? Y todos esos jeans, claro, todos los colores de jeans llevan un tratamiento especial y un lavado especial que eso consume muchísima agua. Pero básicamente en eso, en el jean y en las remeras. Y en el jean y en las remeras, y porque son las, después tenés mucho, el jean es algodón también, 98% algodón por lo general. Entonces tenés ahí el consumo, es el género, es el textil, no es la prenda. Vos en el cuero, por ejemplo, no es una campera de cuero, pensemos. Es una curtiembre, o sea, hay un montón de otros. No, no se usa, o sí. No, sí, se usa y es súper contaminante. De hecho, rigachuelo ahí lo tenés también. Ah, mirá. En rigachuelo, una de las cuestiones más contaminantes son las curtiembres que tenés. Las curtiembres que tenés. ¿Cómo se puede hacer para bajar el grado de contaminación? Claro, ¿cómo se hace? En algún punto es la conciencia del consumidor en entender que, bueno... Bueno, no está regulado eso. No, no está regulado, pero a ver, es como ponerte a regular un... Es como cualquier mercado, digo, es como ponerte a regular el mercado de la compra-venta de flores, ¿no? Una florería, digo. No, es como... Es libre competencia. Entonces, tendrían que poner todos de acuerdo en no comprar más determinado tipo de cosas. A ver, digo, no es ponerse todos de acuerdo, pero digo, es como esta cuestión de, no sé, la conciencia con el maltrato animal. Digo, yo cuando era pequeña siempre sentía muchísima pena y estaba mi conciencia absolutamente abocada a lo que era el cuidado de cualquier animalito. Y no lo escuchaba por la tele, digo, y capaz era mucho más, no sé, menos concebido el hecho de adoptar un perro de la calle. Hoy todo el mundo está con la adopción de perros, con el cuidado de los caballos, con la atracción a sangre. Digo, hay como mucha más conciencia y me parece que consumir moda desde un lugar también consciente es un proceso. Digo, hoy me parece que se está iniciando un proceso en donde mayor cantidad de gente se va sumando a esta cuestión de tomar conciencia y entender que uno desde su lugar puede cambiar. Digamos, no vas a cambiar el mundo, pero sí vas a cambiar algo dentro de tus posibilidades. ¿Siempre reciclado, así como deciste, de plástico, de lo que tiene que ver con la ropa? Y bueno, y eso es todo lo que es lo circular. De hecho, hay muchas empresas o emprendimientos que surgieron ya por el 2015 y demás que, digamos, fuera de lo que puede ser una crisis, porque la Argentina vive en crisis, siempre que la mencionas, pero digo, también hay una cuestión de conciencia y de impacto desde el mundo hacia acá en consumir esta circularidad. Digo, una de las tiendas más importantes de Estados Unidos, que es la de Nastigal, justamente puso de moda todo lo que era el vintage también. Y eso vino para acá y ahí empezaron varios emprendimientos vinculados a lo que es la circularidad de la moda. Entonces, es gente que quizás lleva, no necesariamente una marca X, digo, como una marca de shopping que toma sus prendas, sino es multimarca que toma cualquier prenda de cualquier marca que tengas usada, te la compra o te da un valor en consignación y vos te llevas otra cosa que encuentres. Y hay lugares acá que también ya se han puesto en diferentes puntos de la ciudad para que... Y es ropa que está en perfectas condiciones, o sea, digo, uno tiene que tener, digamos, las ganas de consumir ese tipo de prenda, ¿no? Recién pensaba cuando hablabas del maltrato animal y ahora por ahí estos productos que vemos que dicen cruelty free, o sea, como que es un valor agregado por ahí que tenga la etiqueta y que indique que no produjo sufrimiento animal para poder tener, o desde un cosmético hasta una prenda. Pero en algún momento, y no hace tantos años atrás, tener, por ejemplo, un tapado de piel era sinónimo de estatus. Entonces, hoy por ahí ese paradigma quedó tan antiguo, quedó tan vintage, que lo vemos como un horror, pero esto pasó hace poco tiempo atrás. Hace 20 años atrás. Eso es lo que te quiero decir. Era sinónimo de estatus llevar un tapado de piel. Total. Hoy serías completamente cancelado y si vas a una alfombra roja, por ejemplo, en este caso, con una prenda de piel de animal, serías totalmente repudiado. Totalmente. Pero también es una cuestión de desinformación o de cosas donde uno se empieza a hacer eco, ¿no? Y esto que vos decís, Mer, respecto del uso de pieles y demás, digo, es como que la sociedad se empezó a hacer eco de eso. Entonces, cuando alguien toma conciencia y se empieza a vociferar y se empieza a expresar con mucho más activismo esas cuestiones, empiezan a tener un impacto en la sociedad. Y entiendo que también esta información que uno brinda respecto del consumo de agua en una prenda y cómo, digamos, puede uno quizás cambiar o generar desde su lugar una cierta conciencia, va despertando en otros también esta concientización que quizás dentro de 15, 20 años no tengamos tanto consumo de algodón o por lo menos algún tipo de material que pueda reemplazar el algodón y que uno lo prefiera porque si no estás... Ella hablaba de unas zapatillas especialistas. ¿Las demás zapatillas también o zapatos? No, las zapatillas tienen caucho y el caucho también es otra de las industrias más contaminantes. De hecho, Brasil tiene una contaminación altísima porque es una de las principales industrias productoras o fabricantes de caucho. Claro, claro. Por ejemplo, algunas marcas deportivas que tienen en sus etiquetas que están hechas con fibras recicladas. O sea, la prenda es nueva, pero las fibras que se usaron para hacer esa prenda son recicladas. En ese caso, por ahí le encontraron otra vuelta de tuerca. Y ahí, capaz, eso es otra vuelta de tuerca. Desconozco cómo es el proceso. O sea, si te digo cómo sería el proceso y cuál es el tipo de contaminación... Pero se señala en la etiqueta. Claro, no, pero digo, el proceso de ese reciclaje de la fibra, digo, porque hay que ver cómo se recicla esa fibra, ¿no? O sea, todo el proceso que hay detrás, desconozco cómo es. Pero digo, entiendo que si hay una idea realmente de sostenibilidad y de conciencia respecto al cuidado del medioambiente, es sumamente válido. Y qué mejor que nos pase eso, ¿no? O sea, ¿para qué seguir generando? Es como el papel, por ejemplo, ¿no? Que uno, cuando manda un correo, por lo general siempre o uno recibe o envía que dice, por favor, antes de imprimir este correo, piense que una resma de papel se talan 10 a darles. Sí, tal cual. Y digo, bueno, y es eso, ¿no? Es empezar como a tener conciencia. Ok, ¿necesito imprimirlo? Sí, bueno, no, ok. No, no lo imprimo. Entonces, es esa cuestión y digo, bienvenido sea todo lo que aporte para generar un mejor lugar donde vivir, ¿no? Pienso en todo, en las medias, pienso en un boxer, pienso en todo, en la lencería, todo también, ¿no? Todo, todo. Ahora hace poquito se llevaron a cabo en diferentes puntos del mundo, en capitales de la moda, la semana de la moda. Sí. ¿Hubo algún valor agregado respecto a estas cuestiones que estamos acá conversando? ¿Algún párrafo que alguien diga algo? ¿Alguna firma, algún diseñador se hizo eco de todo esto? No, a ver. ¿O aquí no ha pasado nada y siguen presentando todo como...? De hecho, hay una de las coordinadoras de producción de moda de la escuela, donde yo soy directora, Fedra, que ella es la referente en todo lo que es sostenibilidad en Latinoamérica y generó y generaron junto con todo su grupo, que es Back in Fashion, la primera semana de la moda sostenible. Ah, mirá, eso, claro. Y estuvieron en Punta del Este, que justamente le dan lugar a estos diseñadores que hacen moda sostenible, sostenible 100%, o sea, no pensando en el rédito económico, sino pensando más bien en cómo generar un buen diseño, generar un consumidor del otro lado consciente y ellos también otorgaré... Seguramente a la hora del precio debe ser más caro también, ¿no? Seguramente, pero bueno, a lo que iba, por ejemplo, acá estuvo el Buenos Aires Fashion Week, que se la dieron un poco de sostenible, pero era como una cosa muy rara, ¿no? La sostenibilidad que plantearon, porque fue como una cosa muy insólita. Entonces, digo, es como que hay un doble discurso en esta cosa de cuando te das cuenta, cuando se quieren meter en la sostenibilidad... Si lo hacemos para quedar bien, digamos. Para quedar bien y no por el solo, el hecho real de decir, bueno, no, vamos a apostar en la sostenibilidad y esto es así, ¿no? Y en Punta del Este, por ejemplo, que fue esta primera plaza donde se mostró y se exhibió por primera vez una colección de estas características, ¿cuál fue la recepción? Y espectacular, o sea, súper, súper bien. Es que uno a veces no tiene noción de la cantidad de gente que le interesa y que está como atrás de todas estas cuestiones. Y fue sumamente masiva, así que estaban muy contentos. Es que de a poquito se va a ir haciendo, yo creo que sí. Sí, claro. Bueno, escuchaste, estabas allá cuando dije que... Gracias a vos ya... Es más, me vine a estar arriba porque sabía que venía. Contale todo lo que hiciste. Al otro día. Después de la consulta. El martes, me iba a comprar el Sobre Todo. No esperaste. Lo primero que hice... No, no. Tenía acá. Yo digo, hasta acá. Por encima de la rodilla. Por encima de la rodilla. Lo que sí... Esto es genial porque para que me cierre bien... Yo tengo toda una serie de cosas. Lo mismo que un jean, lo tengo que cortar. Esto es lo mismo. Tuve que dejar que me corten las mangas. Porque si no, no se me veían las manos. Ah, porque bueno, es normal. Claro, ¿viste? Es normal. Cortar porque... Pero después los suéteres, no. Los suéteres compré uno de hilo. Porque a mí no me gusta de... Sí. Uno azul. Divino. Oscuro. Y uno negro. Bueno. Está bien. Pero el violeta hubiera estado bueno, el morado. No tenían violeta, lo pedí. Porque ese estaba bueno. Te lo juro que lo pedí. Lo pedí. Ahí está, pero bueno. Se animó bastante. Se animó. Pero está muy bien. Está muy bien, sí. Ya cambia un montón. De a poco, ¿no? Una remera blanca. Tengo de todos los colores. Qué sé yo. Así que le voy a usar ahora que está la moda sostenible. No, te tamparás en el arco que tenés en casa. Y otra cosa. Hablando de agua. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros en el auto llevamos cloro y se nos cae el cloro dentro del auto? Ay, no. Eso me pasó a mí. No, no. No, no, no. ¿Cómo? Fue muy graciosa la historia. Me pongo a ver la historia en el auto. Contalo, por favor, porque es muy divertido. No, es que tengo estas cosas. Yo hago de todo, ¿no? Entonces, el fin de semana aproveché para no esperar al pedido del cloro y digo, voy yo y busco yo el cloro y ya lo tengo porque, tipo, digo, después si quiero salir y demás voy a tener que estar esperando el pedido. Busqué el cloro y no me quise llevar un bidón. No, me llevé cuatro para decir, ya tengo y me olvido por lo menos por un mes de comprar cloro. Y se me volcaron los bidones en el auto. No. Estaban cerrados. Bueno, por lo menos está limpio, no hay bacterias, nada. No, no, no te manchó nada. Por suerte no tenía nada de ropa en el baúl, pero sí me destiñó la alfombra de la camioneta, qué sé yo, y lo tuve que dejar abierta de par en par para que libere, pero igual así todos, chicos, me bajo re feliz de la camioneta porque hay unos olores a cloro, o sea, no sé si me bajo feliz o me bajo como abombada dentro de la camioneta. Estaba con las ventanillas abiertas. Qué bárbaro. Sí, no, no, tremendo. Claro, vine con la pileta dentro del auto. Claro, como una joda medio más ticlis, ¿síste? Sí, sí. Ahí tengo onda verano, yo se suben a mi camioneta y hay olor a verano. Ahí está, buenísimo. Contanos, por favor, tus redes, como siempre, y gracias por venir, antes que nada. Por favor, un placer, arroba Yamilapica, ahí me encuentran y me siguen, por supuesto, para todos estos consejos de moda que hablamos acá. Me encanta, y esto que nos trajiste hoy está bastante nuevo, me encanta. La verdad que siempre son lindas las charlas con vos. Muchas gracias. Gracias, Yamila. Un placer, chicos. Vamos a ver si me compro algo la semana que viene. Un poca agua. Auditamos. Yamilapica, con nosotros nos vamos un pequeño...